Una gran amistad que Bielsa aún conserva es la del hombre que suministra el material deportivo a la federación de manera gratuita. Si hay alguien en quien Bielsa confía ciegas, ese es Fernando Safi. Por lo menos una vez a la semana él venía también a este negocio y se sentaba en esa escalera que está allá. La gente lo quería, era un ídolo. Safi fue testigo de cómo Bielsa se comprometió con Chile más allá del fútbol. Mira, eso yo, o sea, tengo fe de que él ayudó a bastantes personas económicamente, personas individualmente, grupos de gente. Y en Chile no olvidan a Bielsa. Siempre se preocupaba de la gente y del hincha. Hizo muchas cosas que nadie públicamente se ha sabido. Por ayudar a la gente enferma, anónimamente. Nos dio esperanza, nos dio profesionalismo. Confianza. Dignidad. Nos enseñó a ser nación. Yo por lo menos sentía que quería ese país. Nos enseñó a ser decente. Todavía lo echamos de menos. Un gran vacío. Lo extrañamos mucho. El discurso de Bielsa, el planteamiento de Bielsa, te diría con certeza que los tres candidatos presenciales del momento usaron su frase. Y utilizaron a Bielsa y lo citaron expresamente. En algún momento escribí por ahí, durante la eliminatoria, es que entre que nos raptaran a la Michelle Bachelet o raptaran a Bielsa, era mucho peor que nos raptaran a Bielsa. Una catástrofe nacional infinitamente peor. Un atentado terrorista contra la nacionalidad era un atentado contra Bielsa. Y en este momento estoy seguro que Bielsa importa más que lo que haga Bielsa. Pero su percepción, yo creo que es tan maravillosa, yo me atrevo a decirlo, después de haberlo estudiado durante mucho tiempo, que creo que va mucho más allá del fútbol. Lo que él hace, su filosofía, no solo es para implantarla en una disciplina, sino en la vida. Es un tremendo personaje. Es un tipo de lo que está llamado, a ser citado tal vez en la historia de Chile. Algunas personas que logró transformar, esperamos por un buen tiempo a la sociedad chilena, a generarse el cuento que somos más, que podemos ser más, si nos proponemos ciertas cosas, si cambiamos ciertas conductas, ciertos hábitos como país. Le hizo bien a la persona, le hizo bien al hombre, le hizo bien a la mujer, le hizo bien a... Yo creo que donde esté, qué bueno que esté en varios lados para que lo conozcan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a vos! ¡Gran, gran, gran país! ¡Gente decente! ¡Gracias! ¡Gracias!